Muy bien, y ahora vamos a otro caso exitoso que tiene que ver con la escuela de oficios. Parece que va a haber mucha gente en la colación. Que será mañana, lo anticipa Francisco Bersal. Este año de la escuela de oficios, más de 2.300 personas van a recibir su certificación a partir de los 38 cursos que se pudieron desarrollar, que como bien sabés, lo hemos difundido muchas veces, van desde los oficios tradicionales hasta cursos bastante innovadores que tienen que ver con el uso de las nuevas tecnologías, introducción a la programación, introducción a la electrónica, alfabetización, el uso de computadoras con fines laborales. Así que es muy válida la oferta y ha sido bastante exitoso el desarrollo de este año. ¿Cómo las escuelas de oficios de la Universidad Nacional de Córdoba han salido de las fronteras de lo académico, de grado, posgrado, maestrías y doctorados para brindarle a la comunidad en general la posibilidad de venir a la universidad y aprender un oficio? Sí, totalmente. Tiene que ver con la estrategia que viene teniendo la universidad de un par de años a esta parte, de tener una mayor apertura, una mayor vinculación con todos los sectores de la comunidad y también de poder promover la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Que realmente la universidad esté a disposición de todas las personas que conforman la sociedad cordobesa y en particular con los oficios que a partir de la formación muchas personas pueden lograr acceder a un primer empleo formal o poder generar un autoempleo o emprendimiento. Así que realmente muy gratificados de todos los resultados que vamos teniendo y también contarte que cuando hicimos las inscripciones este año, el 80% de las personas provenían de zonas rojas y amarillas dentro del indicador que tiene la Municipalidad de Córdoba de índice de prioridad social, que tiene semaforizadas las zonas de vulnerabilidad dentro de la ciudad. Así que también es importante saber de que estamos llegando a las personas que más lo necesitan. Seguramente a partir de esta nota con Francisco Bersal, mucha gente quiere estudiar algún oficio. ¿Dónde está la oferta de la UNS? Bueno, seguramente el año que viene, en marzo, se realizan las inscripciones. Seguramente tendremos que ver cómo nos recibe el año entrante, pero seguramente la universidad estará ahí a disposición para ofrecer todos estos cursos, estas oportunidades y siempre intentando innovar, darle más amplitud y generando más cursos porque eso también redunda en una mayor vinculación de la universidad y en más oportunidades para toda la gente que puede aprovecharlas. Y este viernes 15, ¿la gran fiesta? Es así, el viernes 15 va a ser la entrega de certificados. Realmente siempre es muy emocionante porque vienen todas las personas, acompañan a su familia, de sus hijos, de sus padres. Realmente es muy gratificante. A tal punto son tantas las personas que recién certificados que lo vamos a tener que hacer en dos turnos. Uno primero a las 16 horas y después a las 19 horas, aquí en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, y a su vez todos los familiares y acompañantes van a ver la transmisión en el salón de actos porque realmente es inmensa la cantidad de gente que va a asistir, así que vamos a estar al tope de la capacidad.